En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje, se adornarán en el futuro. Mientras que aquellos que creen saberlo todo, estarán perfectamente preparados para un mundo que ya no existe. Cuando empezamos a trabajar en darle forma a este evento, nos hacíamos dos preguntas principalmente. ¿Para qué hacemos este tipo de eventos? Y la otra pregunta es, encima de dirigido, ¿para quién se lo dedicamos? Para la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué hacemos este tipo de eventos? Por ahí del mes de noviembre del año pasado, cuando empezamos a discutir los alcances del encuentro, salieron muchos comentarios. Uno de ellos, llegamos a discutir la posibilidad de cambiar el formato, porque a lo mejor tres días de conferencias eran muy, eran mucho para nuestra ciudad. Ese tipo de eventos no lo hacen nosotros en tres áreas grandes de otras regiones del país. Contar con expositores, a lo mejor que son muy exitosos en su área, pero no son muy conocidos popularmente, pudiera afectar el éxito de este tipo de eventos. Sin embargo, decidimos hacer un evento de esta calidad, porque consideramos que nuestra ciudad lo merece. Teclado formalmente inaugurado los trabajos de este encuentro empresarial 2018 con el lema disruptivo. Muchas felicidades a Nueva 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 York. ¡Aplausos!